¿Dónde estás? No está, no sé, pero tú me echas, tú me echas a poner, ¿seguro? Es que Leobardo es el segundo de mi canal. Ahora pues, fuerte el aplauso a los señores, fuerte el día, fuerte el día. Con mil mis amores, para siempre y con siempre y con nada, venga, lo que hay en ti no, ¡Gerro! ¡Gerro! ¡Gerro a ti! Señoras y señores. ¡Vamos! 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 ¡Gerro a ti! ¡Mierda y con todo el año! ¡Para siempre, para siempre! ¡Venga! 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 Me han perdido y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado en esa tierra Y en un remoto para recibir las guerras No creeré en la cama, por si estás perdida Pero no la tienes en el sol, por si estás tan chate No sé qué hacer, no lo he esperado No me han perdido, no lo he esperado No te pierdas en el de Kollo No te pierdas en el barrio No te pierdas en el lugar No te pierdas en el río No te pierdas en el barrio No te pierdas en el barrio ¡Suscríbete! 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 A los enemigos son para Y decía que nos encantaba A ver, nos matamos otra Sí, nos matamos otra A ver, ¿cuál tienes?